En la cumbre de la afuera, hablaba mi gomelina En la cumbre de la afuera, hablaba mi gomelina Defendiendo la nación, también la soberanía Defendiendo la nación, también la soberanía Nuestra patria es libre y soberana Y tenemos con nuestras leyes, mirad y la metadla ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! A lo que tan le gustado, con la ley del tribunal A lo que tan le gustado, con la ley del tribunal ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! A lo que tan le gustado, con la ley del tribunal ¡Que viva la República Dominicana! 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 ninguno de los derechos humanos. Esto es al contrario. Estamos empezando a leer documentos rápidos a los hijos de los inmigrantes. También estamos dando esta visita sorpresa a nuestro campo, dándonos las manos a nuestro campo. Y también estamos cumpliendo con algo prometido, con ese 4% para la educación dominicana. Y si todo eso es probar los derechos humanos, no estaríamos diciendo verdades. Muelen al caso a los enemigos de la patria. Y que viva la República Dominicana. ¡Que te viva! Danilo no va a ser bien, me lo digo a la vecina. Danilo no va a ser bien, me lo digo a la vecina. Por eso yo vuelvo allá, y he encontrado a mi familia. Por eso yo vuelvo allá, ahí sí, y he encontrado a mi familia. ooooh Que vuelva Danilo, que vuelva Danilo, que vuelva Danilo. Que vuelva Danilo, y él dice que sí, no hay otro camino. Que vuelva Danilo, Que vuelva Danilo, que vuelva Danilo, que vuelva Danilo, y él dice que sí, no hay otro camino, y él dice que sí, no hay otro camino, no hay otro camino, no hay otro camino. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva!